del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, regocíjate, yerno sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. En la guarida, donde moran los chacales, venderán la caña y el y el papiro. Habrá allí una calzada ancha, que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios pagarán por ella. No habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Nuestro Dios viene a salvarnos. Nuestro Dios viene a salvarnos. Y escucharé las palabras del Señor. Palabras de paz para su pueblo santo. Ya está cerca nuestra salvación. Y la gloria del Señor habitará en la tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Nuestro Dios viene a salvarnos. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Nuestro Dios viene a salvarnos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya viene el Rey, el Señor de la tierra. Él nos librará de nuestra esclavitud. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados allí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo. Y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar. ¿Quién es este individuo que ciblas femal? ¿Quién sino sólo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó. ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Dijo entonces al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos. Tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían, Hoy hemos visto maravillas. Palabra de el Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Jesús, Jesús fue causa de gran contradicción entre sus paisanos. ¿Qué quiere decir ser causa de contradicción? Y a eso estamos llamados también nosotros. Unos querían a Jesús, otros lo escuchaban con gusto, otros lo seguían con gusto, pero había un grupo de personas que no lo quería, que no lo admiraban y que no lo seguían. Entonces, para unos Jesús era bueno, para otros Jesús era malo. Era causa de contradicción en aquellos lugares Jesús. Y hoy el Evangelio, lo que también causaba Jesús entre la gente era curiosidad. Díganme algún animal que sea muy curioso. ¿Saben ustedes algún animal que sea muy curioso? ¿La curiosidad mató a quién? ¿Al gato? Los gatos son muy curiosos, ¿o no es cierto? Son muy curiosos, ¿no? Los gatos. Y también yo conozco gente muy curiosa, que les ganamos a los gatos. ¿Verdad que sí nos gusta a veces andar donde no debemos y saber lo que no debemos y querer saber todo? Y eso está muy mal. No deberíamos de, no deberíamos de querer saberlo todo porque luego nos envenenamos muy feo y nos hacemos muy amargados. A veces hay cosas que es mejor no saberlas. Si no me van a ayudar, si no me van a ser mejor persona, ¿para qué me quiero enterar? ¿Para qué? ¿No? Pero fíjense, dice que Jesús estaba en Cafarnaúm. Déjenme fijo si dice que sí. Sí, sí dice que estaba en Cafarnaúm. No, no dice el lugar, pero esto sucede en Cafarnaúm. Dice que Jesús estaba allí enseñando y que estaban allí también sentados unos fariseos venidos de la región de Judea, de la región de la Galilea y de la región de Jerusalén. Y todas estas personas fueron porque estaban admirados de lo que Jesús decía, de lo que Jesús enseñaba. ¿Por qué estaban admirados? Porque decían, ¿cómo es posible que un hombre de Nazaret pueda presentarse y hacer lo que hemos escuchado? Mucha gente iba a escuchar a Jesús, pero no todos iban porque tenían fe. Había gente que iba nomás a ver qué oía o a ver qué veía. Yo conozco gente. ¿Cómo ven ustedes sus reuniones aquí en Topiltepe? Cuando tienen una reunión en la comisaría para tratar algún asunto del pueblo, ¿cuántos de los que van opinan? Ahí. Los mismos diez habladores de siempre, ¿no es cierto? Y los otros noventa que van, allí no dicen nada. O están tejiendo ahí, están tejiendo la trenza, ya las he visto. Ya he visto sus reuniones, no estoy tonto, yo las veo lo que hacen. No dicen nada ahí, pero saliendo, ¿cómo salen esas lengüitas? ¿Cómo salen esas lengüitas? Sí, sí dicen muchas cosas en contra. Yo me gustaría estar allí y decir, ¿y por qué no dijiste ahí? Tía, prima, hermano, ¿por qué no levantaste la mano y a lo mejor era muy bueno lo que tú estás diciendo? ¿Por qué no levantaste? No es que si levanto la mano ahí me da vergüenza, no me va. Bueno, pero de eso se trata. ¿Por qué? Porque muchas personas van a nuestras reuniones nomás a enterarse. No van ni a proponer, ni a ayudar, ni a mejorar. Solo van al chisme porque somos chismosos y mitoteros y nos gusta a veces enterarnos de cosas que no, no porque nos vaya a afectar o a beneficiar aquello simplemente por estar allí. Lo mismo pasó con estos hombres. Iban a ver a Jesús porque decían, oye, que ese mentado Jesús hizo ver al ciego de nacimiento. ¿Cómo que sí? Yo vi cuando le puso saliva en los ojos con barro y vio ¿Cómo que tú viste? ¿Sí? ¿En serio? Sí, me gustaría conocerlo. Ah, pues va a estar en Cafarnaúm. Pues vamos. Oye, que yo también lo vi cuando caminó sobre las aguas. ¿Cómo que lo caminó sobre las aguas? Sí, yo lo vi. ¿En serio? ¿Pero es un hombre? Sí, sí es un hombre. ¿Cómo tú y como yo? Ay, Dios mío, no, no te puedo creer. Vamos, vamos para que lo veas, vente. Y entonces se empezó a apelar ahí la gente mitotera a ver qué veían. No tenían fe en Jesús todos. Tenían curiosidad. Y quiero hoy animarlos a ustedes a que tengan mucho cuidado de acercarnos a las cosas de Dios solo por curiosos. porque la curiosidad mató al gato y porque quien se acerca solo a tener fe con Dios por curiosidad termina matando la poquita fe que tiene. Yo conozco señoras y señores que ya han pasado por todos los grupos sabidos y por haber. Ya fueron a todos los retiros sabidos y por haber y nada les llena. Oye hermano, te invitamos al retiro de la tal grupo. Sí. Oye, te invitamos que va a venir un predicador. Vamos. Oye, que va a venir doña, ¿sabe quién? Una cantante. Va a haber un concierto católico. Ah, pues vamos. Oye, te invitamos que va a haber unas pláticas en el seminario. Ah, pues vamos. Oye, te invitamos que van a traer al padre, ¿sabe cómo se llama? Aquí a un retiro. Vamos. Pues vamos. Y andan en todo y no se quedan con nada. Y vieran cómo hay católicos así. Curiosos, 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 pero no cambian su vida. Yo conozco personas que vienen a ver al padre Arturo también por curiosidad. Vamos a ver si es cierto. Pero no vienen ni convencidos, ni enamorados de Cristo, ni han cambiado su vida, siguen siendo la misma cochinada de siempre y van a retiros y van a juntas y van a congresos y van a retiros y van a, ¿sabe cuántas cosas? Y sigue siendo la misma gata nomás revolcada. Y eso, eso está muy mal porque nos podemos convertir en estos fariseos hipócritas. Y fíjense lo que pasó. Dice que llegaron a donde estaba Jesús con un paralítico en una camilla y estaba la casa rodeada de gente, no podían entrar y lo subieron por la azotea y bajaron del techo al paralítico. Y cuando Jesús vio aquella escena, a mí me encanta cómo ponen esa escena en las películas, dice Jesús que le dijo yo te lo mando, te perdono tus pecados. ¿Y qué hicieron estos mirones que estaban allí? ¿Qué hicieron? En lugar de decir qué bien que le perdonó sus pecados a este hombre, no, se asustaron, se admiraron, dijeron eres un blasfemo, blasfemo, ¿quién sino sólo Dios puede perdonar los pecados? ¿Ustedes han oído personas que critican que por qué un sacerdote perdona los pecados? Dice, ¿cómo un hombre igual que yo me va a perdonar los pecados? Es que no soy yo el que perdona los pecados, es Cristo, yo nomás soy un medio, pero seguimos teniendo los mismos fariseos de entonces, hoy hay mucha gente que es farisea, hay fariseos hipócritas hoy y vamos a analizar un poquito los fariseos, ¿quiénes eran fariseos? ¿Eran sacerdotes los fariseos o qué eran? ¿Qué eran los fariseos? ¿Sacerdotes o no eran sacerdotes? ¿Qué creen ustedes? No, no eran sacerdotes, los fariseos eran laicos como ustedes meros, eran laicos, así como ustedes los que están viendo la misa aquí conmigo sentaditos ahí en su banquita, eran laicos, que se sentían sabios y que no, no aceptaban a Jesús, Jesús, sus peores pleitos fueron con los sacerdotes del templo y con los fariseos, porque mucha gente dice, ay los sacerdotes lo que le hicieron a Jesús, no, los fariseos, los laicos entonces admirados de Jesús y hoy hay laicos así en la iglesia, admiradísimos del sacerdote, admiradísimos, ay el Padre, ¿cómo es posible que nos haya dicho esto? Que se admiran como se admiraron porque Jesús le dijo, yo te lo mando, levántate, te quedan perdonados tus pecados, ¿cómo que alguien puede perdonar los pecados? Claro que sí y Jesús le dejó el poder y la autoridad a los apóstoles para poder perdonar los pecados cuando les dijo a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Qué bien usaba el poder Jesús para sanar, para perdonar los pecados, miren, y yo les quiero decir esto a ustedes, Padre, ¿cada cuándo debo de confesarme? Puede haber muchas interpretaciones, yo me voy a basar en lo que la iglesia pide, dice, segundo mandamiento de la ley de la iglesia dice, confesarse por lo menos una vez al año, la iglesia es muy sabia, la iglesia pide por lo menos una vez al año, si no hay pecado mortal grave, no tienes por qué estarte confesando a cada rato, dale chance a otros que necesitan confesarse, porque también el estar ahí a cada rato, pues también eso va a devaluar tu vida, al rato, como te confiesas tanto, al rato ya no te va a poder doler pecar, porque vas a decir, pues me robo esto que al cabo me confieso mañana, y las personas que se confiesan mucho pueden caer en el peligro de pecar mucho, y ya ni cuenta darse, ya vivir una vida de pecado creyendo que con confesarme basta, pero no, la confesión no repara el daño material que le hiciste a otros, solo el daño que te haces a ti, lo que tú le hagas a otros, aunque te confieses, si no lo reparas y si no pides disculpas, no te queda perdonado, hoy Jesús habla del perdón de los pecados, miren, yo les voy a decir, aparte de que la confesión perdona los pecados de una persona, también es algo sanador, sanador, física y anímicamente, ¿alguna vez ustedes han tenido muchas ganas de confesarse? Sí, ¿no? Y se ha podido, porque a veces no se puede, a veces lo agarran a uno corriendo para un lado y para otro, pues a qué hora los confiesa uno, porque la gente, luego me dijo un señor, dice, usted no debe negarle la confesión a nadie, no, nadie se le niega, a nadie se le niega, no más que hay horarios para todo, porque usted no sabe el horario del padre, usted ve al padre aquí pero no sabe cuántas misas tiene enfrente, cuántas presentaciones matrimoniales, cuántas otras confesiones, cuántos enfermos, cuántas reuniones, usted no sabe, usted no más lo ve pensando que no tiene que hacer, pero sí tenemos que hacer, aparte hay horarios y lugares para todo, debemos de tener un poquito de conciencia, de saber que hay lugares y hay momentos para todos los sacramentos, para todos los sacramentos incluido el sacramento de la confesión, a la única persona que no se le puede negar la confesión por ningún motivo es a los moribundos, a las personas que están gravemente, pero gravemente enfermas, yo la que llega caminando le digo, no, pues si caminando llegaste mañana te espero caminando a confesarte a tal hora, allí van a ser las confesiones, ándale, ay padre, pero es que yo pensaba que no es, sí, cuando andabas pecando ni te acordabas que existía cura ni que existía Cristo ni que existía el perdón, verdad, allí no te acordabas, allí andabas del tingo al tango muy a gusto, muy jacarandosa, muy metichón y muy mandón, deben de pensar, deben de pensar y yo les voy a decir, cuando alguien se confiesa con ganas, ¿qué se siente después de que se confesaron? Díganme ¿qué se siente? ¿no es como no es como sentir un milagro de Cristo? Por eso, fíjense el término que utiliza Jesús, a este hombre que está en la camilla paralítico, no le dice levántate, yo te curo de tus pies, no, le dice levántate, yo te libro de tus pecados, queda libre de tus pecados, por eso Jesús dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre, queda sano o te quedan perdonados tus pecados? Porque este hombre, aparte de la enfermedad que tenía, tenía una carga emocional tremenda, por eso, la persona que se confiesa, por lo menos una vez al año, borra de su vida todas aquellas faltas cometidas de manera inconsciente o de manera consciente, sabiéndose que no debe de volver a repetirlas, porque oigan, oigan, ¿cómo, cómo, cómo creen ustedes, si han puesto un día ustedes en mis zapatos, ¿qué sentirían ustedes que ayer confesaron a una persona, ayer, domingo, confesaron a una persona y tres veces después quiere confesarse de lo mismito? ¿qué sentirían ustedes si fueran el padre? yo me siento como si se rieran de mí, como una burla, como una burla, porque digo, oye, pero si hace tres días viniste tú a confesarte y como que me acuerdo que de lo mismo, pues, ¿qué te pasa a ti? ¿dónde quedó tu propósito de enmienda y de no volver a pecar? porque va a llegar el momento que es como, no sé si ustedes conocen gente que les gusta tomar pastillas de todo y que se automedican y se toman medicina de todo tipo sin estar tan enfermos, llega el momento que tanta medicina se meten que ya no les hace efecto la medicina, ya no, se metían de una pastilla y una inyección y otra pastilla y el día que de veras están enfermos el doctor les dice esta es su medicina y se la toma y no, no le hace efecto, dice doctor, pues no me hace efecto, ¿por qué? porque toda mi vida la tomé sin estar enferma, así también cuando una persona se confiesa y tres días después se quiere volver a confesar de lo mismo o dos días o una semana y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez llega el momento que aunque se confiese ya no le remuerde, ya no le duele, ya no siente la misericordia de Dios, por eso hermanos, miren, la confesión, lo que aquí aparece Jesús, Jesús libera a este hombre de su enfermedad, pero también de sus emociones, también de sus tristezas y también de sus pecados, cuando le dice yo te lo mando, levántate, queda libre de tus pecados, así también, yo me confesé el 29, no, el 29 de septiembre del 2023, ¿hace cuántos meses me confesé? como tres meses, tengo como tres meses que me confesé y me confesé también en marzo, en la cuaresma, entonces yo me confieso dos veces, dos veces al año y procuro confesarme con mucho respeto, con mucho recato y que no se me olvide ningún pecado, ¿a poco el padre se confiesa? claro, ¿a poco tú no te confiesas mi chula? ¿qué te crees o qué? ¿eres la Virgen María o qué? ¿y usted viejo vaquetón no se confiesa que es San Francisco de Asís o quién es o señor San José o qué? ya le vamos a comprar su vestidito de señor San José viejo vaquetón que no se confiesa, sí porque hay personas que dicen que ellos no necesitan confesarse, ¿verdad que dicen ellos? dicen no, nosotros así está y les está ardiendo, luego me tiran bien duro, tiérenme, tiérenme, me vale, no me interesa ya, me tiran muy duro porque hay algunos que les duele que les digo que se sienten señor San José y algunas señoronas y viejonas que se sienten en la Virgen María pero de virgen tienen ni un pelo siquiera, yo les quiero decir hermanos, yo me confieso dos veces al año y quiero darles algunos consejos para una buena confesión, debes de preparar tu confesión, escúchenme muy bien, ¿cómo se prepara una confesión? primero pregunto en mi parroquia ¿qué días confiesan? no voy a irme a confesar nomás porque el padre se puso ahorita y yo ni sabía, eso es algo muy malo, si el padre se sienta a confesar ahorita pero yo no tenía ni intención, ni ganas, ni me preparé para confesarme, no me confieso, porque no va a ser una confesión preparada y porque no lo vas a disfrutar, o sea, yo me quiero confesar muy bien, ¿qué tengo que hacer? primero me entero qué días confiesa el padre aquí en mi parroquia o en la basílica o en la catedral o donde sea, ya que me entero, digo, ah, me dijeron que los jueves a las siete de la noche confiesan, muy bien, hoy es lunes, no, pero este jueves es muy pronto, voy a ir el otro, me pongo a hacer mi examen de conciencia, para que no se me olviden mis pecados, me voy al sagrario con mi cuadernito y los anoto brevemente, me espero al día que me voy a confesar y llego antes, me siento o me formo para confesarme, cuando me confieso, le pido perdón a Dios a través del sacerdote y le digo todos mis pecados, escucho con atención mi penitencia, la cumplo, le propongo y le pido a Dios que no me voy a volver a portar mal o voy a luchar por no volver a caer en esto y entonces vas a sentir una frescura en tu vida y en tu ser que no habías sentido antes, porque miren, ¿saben cuál, cuál es el, lo peor que les puede pasar? Ustedes van a misa mañana ahí a la parroquia y llegan a misa ahí y, y empieza la misa, ¿verdad? Este, vienen con alegría, Señor, cantando, vienen, ya estás allí con alegría, y empieza la, mi nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, la gracia de nuestro Señor con tu Espíritu, yo confieso ante Dios Todopoderoso y luego sale otro Padre, va a estar el Padre confesando, yo confío, ay Dios mío, si me voy a aprovechar ahorita, llegas allá y el Padre dice, Ave María Purísima sin pecado concebido, dígale a Dios sus pecados, y tú estás pensando allá en el yo confieso, ay Padre, pues, pues, mire, una vez esto y esto y esto y tres cositas, ya, ya estuvo, ya es todo, ah bueno, a ver, Dios Padre misericordioso que reconcilió Padre el Hijo y el Espíritu Santo, tres Padres nuestros que le vaya bien, ya te levantas y dices, pues sí, me confesé, pero, pero todo fue tan rápido, todo fue sin planearlo, se me olvidaron tres pecados y luego no le dije esto y, ay, se me hace que la que estaba atrás me estaba oyendo porque allí estaba bien pegada y luego el Padre como que llegó y como que estaba dormido el Padre como, ay no, de verdad, me habrá valido mi confesión, pues sí te valió, pero no te sirvió de mucho, por eso, eviten confesarse si no se prepararon, ¿me están oyendo? No hagan eso, no lo hagan, pregunten cuándo va a haber confesiones, prepárense con tiempo y confiésense dos veces al año, no exageren señoras chanas y juanas exageradas y viejos exagerados porque hacen esto, esto que les dije lo hace mucha gente, yo lo he visto, lo hace mucha gente que ni supo ni qué pasó y diario tiene nuevos pecados porque luego ya se van de mí y se dicen, ay, se me olvidó decirle al Padre también este pecado, ay Dios mío, ay Dios, es sintísimo, ya no, pues ya no sirvió la confesión, bueno, pues ya me pasé del tiempo, ojalá me hagan caso porque mucha gente ve la misa pero no me hacen caso, nomás la ven y ahorita van a irse a su parroquia y sale el Padre a confesar y ahí va Doña Chana ahí como alma que lleva el diablo, no trae ni un pecado, dos, tres por ahí, el pere se cargue bien la bolsita y luego va, no se va a morir mañana, usted todavía camina y ve y oye demasiado bien, hasta lo que no debe, entonces, tranquilícese y prepare su confesión adecuadamente porque la confesión es un sacramento y es algo bien serio y bien importante, muy bien, pues vamos, a mí me ha tocado gente que prepara su confesión, hasta yo volteo y le digo, te felicito, Padre, hice lo que usted me dijo, me preparé, pensé muchos días mis pecados y estoy muy agradecido con usted, le digo, yo te felicito por haberte confesado como debe de ser, con dignidad, con calma, que no se te olvide nada, cumple tu penitencia, no se te olvide y vive feliz, aquí te espero en seis meses tu nueva confesión, pórtate bien y ya, y se van contentos, no la que llega toda precipitada y hasta corriendo llega, ay Padre, ay Padre, es que ya estaba muy preocupado, yo pensé que no iba a alcanzar, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, dígale a Dios sus pecados, ay Padre, no más me acuerdo de dos y ya me dicen dos días, no, pues, ¿cuánto tienes sin confesarte? un año y no más dos pecados en un año, que te las crea el diablo tú, eso no es cierto, eso no es verdad, señora zafada, haga bien su examen de conciencia, es decir, hacer el examen de conciencia bien no es ir a platicarle al Padre un rollo, es decirle el pecado concreto sin estar dando rollos allí, que Dios nos ayude a todos.